¿Dónde has estado? Te he buscado por todas partes Dijiste que esperarías aquí, ¿recuerdas? Lo lamento, pero no me dejaba Traté de huir ¿Quién? ¿Quién, Calisto? Tengo ese poder De mover cosas No sé por qué Dice que soy diabólica Eso no es cierto No lo eres Nunca lo creas Mi madre lo creía Trató de ahogarme en una canasta Me quería muerta No, no trató de ahogarte Trató de salvarte la vida ¡No estabas ahí! ¡No lo sabes! Lo sé La canasta era todo lo que tenía Tuve que ponerte ahí O verte, morir No tuve opción Te amaba ¿Tú? ¿Me amabas? Oré para que los dioses Te protegieran Y lo hicieron Te trajeron a casa Debemos irnos Lo lamento, mami Fui yo Ayudé a Calisto a salir Y ahora viene por los niños ¡Tenemos que huir! Espera Espera Shina debe saber esto No, Shina me odia No te odia Solo que no entiende Ahora sabrá lo que he sabido siempre No puedes huir de tu lado oscuro Como ella Pero tengo miedo Si Calisto sabe que te dije Me matará Lo hará No se enterará Te llevaré al lugar más seguro que hay Hasta que podamos irnos ¿El más seguro? ¿Lo prometes? Con todo mi corazón No temas ¿Sí? Ven conmigo Vamos ¡Casi listo! ¿Solan? Sí, así es El lugar más seguro que hay Los niños Apunta a los niños Viene del sur Traeré a los niños Y los llevaré a las cavernas ¿Qué te hace pensar Que puedes confiar en esa niña? ¿Qué te hace pensar lo contrario? Shina nos dijo el plan de Calisto Exacto Calisto no le diría algo Que no quisiera que oyéramos La niña es un rehén O algo peor Eso no es cierto Siempre has estado lista Para culparla, ¿verdad? Ella no es mala No lo es Hope La niña es Hope Lo siento No quise engañarte Shina No podía matarla Es mi hija Tú eres madre Lo sabes Tenía que salvarla Tal vez no es demasiado tarde Es joven El veneno la matará Si sus poderes no son maduros ¿Veneno? Shina es mi hija No es una niña Es un cuerpo Un canal Un instrumento diabólico Es todo Estás mal Shina Hope es la víctima aquí Por eso la envié a la cabaña De Kaleipus Para que esté a salvo De Calisto La enviaste con Kaleipus Solan 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 ¿Shina? No 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 Fuera ¿Shina? ¿Shina? ¡Lárgate! Solan Solan Por favor Ya estoy aquí Tu mamá está aquí Como siempre quisiste ¿Shina? Soy Avini Shina, por favor Sal de aquí Shina, Calisto viene Necesitamos tu ayuda Dije que te fueras ¿Qué es el larga? ¿Qué es el larga? Shina Shina ¿Qué es el larga? Shina Mami ¿Qué haces aquí? Te dije que esperaras en casa de Caleipos Lo sé Pero fue horrible No pude quedarme Tuve miedo ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Huí Cuando llegué y vi al niño muerto Corrí y me escondí Hope ¿Dices que cuando llegaste ya estaba muerto? Creí que había sido Calisto Me asusté y huí Claro Tiene que ser Calisto Dijiste que iría a traer a los niños Así es Por favor ¿Podemos irnos? No quiero morir como Solan ¿Quién te dijo que se llamaba Solan? Tú me dijiste ¿Lo has olvidado? Por favor ¿Podemos irnos? Sí Nos iremos Nos iremos Algo O CC por Antarctica Films Argentina